La Cito, ¿se puede decir que es una revancha para Jolie Legal? Sí, yo pienso que sí. El año pasado tal vez pagó un poco la estadía que fue muy corta, la adaptación y eso, pero ahora la llegó a estar muy bien. Tuve un año muy bueno. Me parece que se merecería coronar con el Maroña. La carrera corta siempre es muy dura contra rivales muy ligeros. Ella corre adelante. ¿Se le cambiará algo para correr o va a correr de la misma manera? Ella, por lo general, corre adelante. Ahora estamos viendo que hay dos caballitos más que mueven la carrera, pero ella me parece que en caso de que sea demasiado violenta puede venir segunda o tercera sin problema. Lazo, en la milla tenés a Cinnabank, un potrillo que promete y mucho. ¿Cómo lo ves? Sí, es un potrillo que viene a más. Siempre corrió desde un principio, le costó después de tarde confirmar, pero bueno, ahora se soltó y está. Sabemos que está Fischer al que es el destacado en la carrera, pero bueno, pensamos ser una muy buena carrera. ¿Cómo ves el desarrollo de esa prueba, Lazo? Sí, violenta. Violenta porque Fischer sale a marcar parciales y Cinnabank también. No le gusta que lo peleen mucho y creo que las indicaciones van a ser que corra nomás hasta donde dé. En el Gran Premio José Pedro Ramírez montás a Chimango. ¿Qué concepto tenés sobre él? Chimango es un muy buen concepto. Es un caballo bueno. Él ya ha definido, ha ganado, ha perdido. Estudio había tenido un problemita sanitario. La última actuación no rindió lo esperado, pero ahora lo vemos bien. Lo vemos que volvió a andar en la mañana como era él y bueno, le tenemos mucha fe. ¿Cómo ves el desarrollo de la carrera, Lazo? Y me parece que va a ser un desarrollo movido también. Hay tres, cuatro caballos que mueven la carrera y bueno, incluso él y bueno, esperemos correr los primeros puestos. En el Gran Premio Ciudad de Montevideo, montás a Fustic, una lleva que ya sabe lo que es definir este tipo de competencias. Sí, sí, ella la ha definido, creo que el año pasado si no era favorita, era la Hermiga, definió también en Ciudad de Montevideo y bueno, se encuentra bien. Esperemos que es una lleva saguera, bueno, esperemos que en lo previo se va a mover también, que el desarrollo se le haga favorable. ¿Está en la definición? Sí, la voy a definir.